En el servicio de objetos de nuestro centro cumplimos todos los criterios para el protocolo de pacientes de atención COVID. Somos un hospital seguro con varios circuitos de atención a pacientes. Queremos transmitir toda la tranquilidad a los pacientes para que acuden a la urgencia por cualquier sintomatología que presenten. No tienen que tener ningún miedo a pensar que van a compartir salas con pacientes sospechosos de COVID, dado que tenemos circuitos diferenciados. Y si no acuden por esa sintomatología, pueden conllevar presentar patologías más grandes.